Como ya es una tradición, el 30 de abril, Día del Niño, personajes políticos, empresarios, comparten una fotografía de cuando eran pequeños, cuando eran niños. Felipe Calderón compartió esta fotografía. Hoy muy contentos con el triunfo de Checo Pérez, escribió. E inmediatamente Fernández Noroña le sacó canas verdes al escribir. ¿Y luego qué te pasó? Y Noroña dijo, no, pues yo también tengo una fotografía de cuando era pequeño. Feliz Día de la Niñez, no falten a votar en el sondeo callejero. Escribió en la publicación vía Twitter, acompañando dicha publicación de esta fotografía, donde lo vemos pequeñito, probablemente de cuando tenía 4 o 5 añitos. El sondeo al cual se refería Fernández Noroña es un sondeo que fue convocado por el Partido del Trabajo, quienes en días anteriores habían anunciado sondeo callejero para elegir al candidato presidencial 2024, sondeo que se celebraría en las principales plazas de las 32 entidades, sondeo que permitiría conocer el punto de vista, la preferencia de los habitantes de dichos lugares, con respecto a los candidatos a las corcholatas presidenciables de Morena PT. El Partido del Trabajo realizará un sondeo callejero el próximo 30 de abril para sentir el voto libre de las y los militantes y analizar quién de los militantes de la coalición, juntos haremos historia, formada por Morena PT y Partido Verde, tienen el respaldo de la gente y los represente en el proceso electoral de 2024 a la presidencia de la República. Uno de los militantes que busca la presidencia, Gerardo Fernández Noroña, llamó a la unidad y evitar divisionismo interno para llegar al próximo proceso electoral unidos. Dio a conocer que la encuesta callejera se realizará en las principales ciudades del país. Este fin de semana, queridos amigos, Gerardo Fernández Noroña estuvo remojándose en las sabrosas aguas de Caleta, en Tanca, Quintana Roo. En dicho lugar, indicó que también participaría en dicho sondeo convocado por el Partido del Trabajo. Gerardo Fernández Noroña, uno de los interesados en la presidencia de México para 2024, presumió en redes sociales su visita al estado de Quintana Roo. Esto porque el político participó en el sondeo callejero de dicha entidad. Asimismo, un remojado, Gerardo Fernández Noroña compartió su extraordinaria estancia en el paraíso de Caleta, Tanca. En esta fotografía, a la cual Twitter califica de incluir contenido potencialmente sensible, podemos ver a Fernández Noroña colocando su voto a favor de él mismo. Además de votar, hacer sentadillas, doble beneficio a tu salud física y mental, escribió en Twitter. En el tracking diario de SDP Noticias, podemos observar a Gerardo Fernández Noroña en tercer lugar con un 14%, Marcelo Ebrard en segundo con un 22.8% y a Claudia Sheinbaum con un 29.4% ocupando el primer lugar, como lo ha hecho desde hace ya varios meses. Dicho resultado se contrapone con los resultados obtenidos en este primer sondeo callejero convocado por el Partido del Trabajo y que se ejecutó este 30 de abril de 2023. Fernández Noroña dio a conocer la información preliminar de dicho sondeo. Noroña alcanza un 40%, Claudia Sheinbaum un 34%, Marcelo un 17%, Adán Augusto un 7%, Ricardo Monreal 2% y en dicho Twitter Noroña aprovechó para darle las gracias a todos por su apoyo. Dicho sondeo, queridos amigos, no solamente se quedó en el territorio mexicano, sino que también algunos simpatizantes de Noroña sacaron sus rotafolios. Esta imagen de Baldwin Park, California, participando en esta gran jornada internacional de sondeo callejero. Pedro Iván Mendíbil compartió evidencia de esta actividad realizada en una comunidad indígena del estado de Sonora. Por acá tenemos evidencia de los resultados en Cihuatanejo. Por acá también evidencia de un módulo colocado en Coatepec, Veracruz. También por acá podemos observar evidencia de Tamaulipas. Y por acá también evidencia de lo bien que se la pasó Fernández Noroña en estas sabrosas aguas de Caleta Tanca en el estado de Quintana Roo. Y así, queridos amigos, sucesivamente los usuarios, los simpatizantes de Fernández Noroña, compartiendo evidencia, fotografías, videos de esta actividad realizada a nivel nacional. Dicho sondeo también se practicó en el Zócalo Capitalino, queridos amigos. Aunque la participación no fue tan grande, los resultados favorecieron por un pequeño margen a Fernández Noroña. Escribió el mismo, le gané 271 a 262 a Claudia Sheinbaum. Nada menos que en el corazón del país, en el sondeo callejero realizado en el Zócalo Capitalino. Oaxaca también estuvo presente de la mano de Benjamín Robles Montoya. Ante estos resultados, queridos amigos, ante esta respuesta por parte de los simpatizantes de Noroña, de los simpatizantes del Partido del Trabajo, en su emisión en directo de este 30 de abril de 2023, Fernández Noroña calificó esta actividad como todo un éxito. Después de batallar más de 15 minutos con su conexión a internet, Fernández Noroña entró en materia. Primeramente se dijo completamente feliz y muy agradecido por la respuesta que los ciudadanos, que los simpatizantes del PT, que los simpatizantes de Noroña mostraron este gran trabajo el pasado 30 de abril. En general les gané, dijo entre otras cosas. Lo importante es la unidad, la participación y que sin nada, con el pueblo, pero sin estructura, sin aparato, sin nada, les estoy disputando y les voy a ganar. Si había duda, hoy demostramos organización, fuerza, capacidad de convocatoria, compromiso y mística, sin pagarle a la gente para que haga cosas, convicción, conciencia, compromiso, entre otras declaraciones hizo Fernández Noroña desde su canal. Te dejo un pequeño resumen. Pitos y flautas decía mi abuela y la verdad es que exitazo, muy agradecido, muy agradecido a todas las personas que de puro corazón, por puro amor al movimiento, por simpatía con mi persona, le dedicaron todo al día del domingo, buena parte de su jornada, de descanso, a ir a levantar el sondeo de la gente. Más de 200 puntos de votación con una participación importante de la gente. Voy a poner el ejemplo del Zócalo de la Ciudad de México, Pechocán, que siempre es el referente o podía poner Guadalajara, que también hubo una participación importante. Hay ganéctos aún. Guadalajara hostilizaron a los compañeros al principio y se mantuvieron firmes. En Tlaquepaque los corrieron, en San Nicolás de las Garzas los corrieron, en Nuevo León, Tlaquepaque, Jalisco, los de Movimiento Desahuciado. En Nuevo León no se gobierna el PAN o el PRI, son lo mismo. Tulancingo, el PRI, de Culebra. Entonces, fueron los únicos lugares un incidente en Iztapalapa al principio, al final se resolvió bien el corazón de la alcaldía y una participación extraordinaria. Pero el del Zócalo de la Ciudad de México es importante porque es un lugar donde gobierna nuestra compañía Claudia Sheinbaum, es el corazón de la ciudad. Hay mucho tránsito de personas. 271 votaron por mí, por 162, si mal no recuerdo, por Claudia. 9 de diferencia. Marcelo quedó en tercer lugar retirado. No recuerdo el número preciso. Yo tengo la impresión, a ver, el resultado no me preocupa, porque lo importante es la participación de la gente. No hubo chanchullos, no hubo ninguna cosa incorrecta. Un ejercicio civilizado, unitario, de amplia participación, libre, libre. Toda influencia, toda presión. Algunos compañeros del PT que ayudaron, pues mantuvieron su logo ahí en la camisa, su bandera en algunos lugares, pero no hubo mayor incidencia de nada. La mayoría de la gente, por lo visto, sin una... Bueno, los cielos del PT nos hicieron con una impartidaria. Sí, la gente dio un respaldo muy importante. Hay mucha simpatía en torno a mi persona y ahora ya se manifestó una estructura organizativa en torno a todo el país. Yo estoy muy contento y muy agradecido, porque originalmente la idea era las 32, la capital y las 31 captados. Y pues si nos da, yo creo que para eso es nuestro piso. No, hombre, se superó con mucho. Hubo un hombre en Orizaba que dijo, no hay nada aquí. Y entonces sacó una cartulina, puso las fotos, le puso ahí abajo y ahí llamó a votar a la gente. En Estados Unidos, no me acuerdo qué población es igual, un hombre puso una cartulina con las fotos y unas hojitas abajo y la gente ahí votó. No, 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 a ver, muchas gracias, porque de eso se trata, no es un asunto de la escura del aparato, de que se... No, 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 es que la gente exprese eso. Y la gente expresó eso. Es el primer esfuerzo, a ver, dos más. Y es, a ver, yo creo que les gané, es mi impresión. Y si me hubiese ganado Claudia, que en unos lugares, en Oaxaca, por ejemplo, ganaba. En Chihuahua ganó Claudia y quedó en segundo lugar Adán Augusto, sin mal no recuerdo, y luego Marcelo, y luego yo me fui al cuarto lugar, pero con buena votación, en Chihuahua, que aún me he invitado, si alcancé a ver. Pero tengo una impresión que en general es gan. Pero reitero, no es importante, porque lo importante es la unidad, la participación, y que yo sin nada, con el pueblo, pero sin nada de estructura, de aparasto y disputa, voy a ganar. Si alguna duda había, hoy, porque mis compañeros han de haber dicho, dejémoslo, fue un ejercicio libre, 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 libre. Y demostramos organización, demostramos fuerza, demostramos capacidad convocatoria, demostramos compromiso, demostramos mística. Eso se había perdido en la izquierda. La gente le dice, tienes que pagar para que haga. Que la gente haya vuelto a la antigüita, a hacer algo por corazón, por convicción, por amor, por convencimiento, por conciencia, por compromiso. No, 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 olvídense, olvídense, hemos avanzado. Ponían su tiempo, su dinero, su todo, por convocar al pueblo. Porque además, tienen simpatía a mi persona, pero no hicieron chingaderas, que es además lo correcto. Se mostraron con una ética, con una honestidad. Pues sí, en Chihuahua Capital sí fue donde tuvieron más voz, compañero. En Juárez me fue muy bien, efectivamente. Entonces, la gente lo hizo bien, en todos, en su tiempo, su esfuerzo, su convicción, su compromiso, y teniendo una simpatía. Necesitaba votar, qué fuerte. No, no hacían enoiga, nada, nada. Entonces, mis compañeros que traen, me han visto, claro, ya la reciben los gobernadores. Todo el aparatazo, así, todo volcado en su favor. Así, Marcelo, que se queja, piso, pared, traecturas poderosas. Así, así, a Dan Augusto, que está, tiene un chingo de lana. Pues así la situación, queridos amigos, de este sondeo anunciado por el PT para este 30 de abril de 2023. En pleno Día del Niño, el PT organizó dicha actividad en la que, como ya vimos, los resultados compartidos por Fernández Noroña y por sus simpatizantes lo posicionan en primer lugar a él, seguido por Claudia Sheinbaum y posteriormente por Marcelo Ebrard. Por su parte, el que se encuentra en segundo lugar Marcelo Ebrard urgió a la dirigencia nacional de Morena a definir las reglas para el levantamiento de la encuesta. O hay encuesta o hay favorita, dijo sobre 2024. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que es una falta de respeto decir que hay favorita para candidatura presidencial de Morena en 2024 de gira por Veracruz, donde este sábado fue recibido por el gobernador Cuitláhuac García. El canciller urgió a la dirigencia nacional de Morena a definir las reglas para el levantamiento de la encuesta. ¿Qué se requiere? Que la encuesta sea de adeveras. Ya lo dijo el presidente. Dijo que va a ser por encuesta. Entonces, es obligación de Morena cumplir eso. Y han hecho mutis. Enero, febrero, marzo, abril. No han convocado. Pienso que ya se debe convocar. Eso dijo el presidente del partido. Que ya se convoque y discutir cara a cara. Pues así las cosas, queridos amigos. Con las corcholatas presidenciables de la cuarta transformación para 2024. La situación está dividida. Cada uno de los aspirantes tiene una gran popularidad. Y por lo tanto, una gran cantidad de simpatizantes. En lo personal, espero que esta situación ya se defina de una vez por todas. Y tengamos ya claramente definido a la persona que figure en la boleta electoral en 2024 representando al movimiento de la cuarta transformación. Estaremos pendientes en este canal para ver qué sucede al respecto. Si es la primera vez que observas nuestro contenido te invito a que te suscribas. Si te gustó el video, dale like, compártelo. Y te espero muy pronto en este tu canal en un próximo video.